Es un hijo que no trabajan ahí a mí, que se ha comparado a una persona con una persona de la vida de cuando esta persona se va a presentar ya, de todos, y a todos, porque ya está ahora, es una cosa y es un hijo que está ahí, entonces, ¿no? Gracias. 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 Gracias.